El serpentinero Marco Antonio Valdez ponchó a 14 enemigos en una labor de 9 entradas y además se dio tiempo para conectar oportuno y valioso imparable productor de la carrera de la diferencia en la novena entrada para que la escuadra del Deportivo Mingo Vázquez derrotara 3-2 al conjunto de El Martillo y con ello empatar en gran forma a la serie final por el campeonato de la edición 2018 de la Liga de Softball Rápida Clase Abierta Mingo Vázquez. El Toni Valdez fue el indiscutible jugador más valioso en el partido para el Deportivo Mingo Vázquez en este duelo titular que se reanuda el próximo miércoles en el Estadio Agrónomo. El triunfo, el partido llegó al cierre del fatídico noveno capítulo con un empate a dos carreras. Germán Apodaca inicia la tanda envasándose por interferencia, avanza a la intermedia con pasaporte para Gustavo Sierra y a tercera en Wild Pitch, cuando bateaba Juan Carlos Flores que finalmente fue ponchado. José María Sañudo recibe la base intencional para buscar el doble play salvador, pero la estrategia se viene abajo ya que Marco Antonio Valdez conectó el imparable productor de la carrera del triunfo que dejó regados en el terreno de juego a los rivales que buscaban la victoria que les daría el campeonato. Más carreras, los ganadores hicieron su primera carrera en el quinto capítulo con Jonrón de José María Sañudo rompiendo el embrujo que tenía sobre ellos Alfredo González que solamente había recibido un hit que fue doble de Vinicio Sierra en el primer episodio. La otra carrera cayó en la sexta entrada con Anotando Francisco Gutiérrez en pasbol después de HABRR e iniciado la tanda con doblete. Los derrotados hicieron todas sus carreras en el tercer inicio con Jonrón de Rodolfo Román encontrándose en base a Alex Peraza que estaba en tráfico con infiel hit. El ganador Marco Antonio Valdez lanzó los nueve capítulos en dos carreras, seis hits y catorce ponches. La derrota se le cargó a Alfredo González también en toda la ruta con las tres carreras, cinco hits y trece ponches. En lo mejor con el bat por el martillo, Rodolfo Román con Jonrón y Alberto Felicián de 3 a 2. Por el deportivo Mingo Vázquez, José María Sañudo con Jonrón, Francisco Gutiérrez y Vinicio Sierra de 4 a 1. Primer partido. La escuadra del Martillo Alta Carpintería tomó ventaja en la serie final de la categoría libre de la Liga de Softball Bola Rápida Mingo Vázquez al vencer con apretada pizarra de cinco carreras por cuatro al conjunto del deportivo Mingo Vázquez en intenso partido escenificado en el Estadio Agrónomo. El triunfo se lo embolsó el serpentinero Luis Espinoza en labor de una entrada y un tercio con cuatro carreras, tres hits y tres ponches en plan de relevo sobre el inicialista Alfredo González. En esta nota, Liga Softball Mingo Vázquez Agrónomo.